María, venga a pasar la cámara No, usted dice que lo pase No, pero no me han mojado los casetines No No, yo no me caigo de remincho Vamos a ver Catherine, 3, 2, 1, ahora Ángela, tengo Si, debilidad ya la casetilla Digo, como está venido Es que antes mucho comía parado No, no, no. ¿Vos no se llega a promedicular en algún tiempo? Si, esa te va a bajar unât de ¿En serio? ¿En serio? Que energía ¿En serio la comida? Que energía Digo, que no se llena de horario Ya tengo buenazo El que está acostumbrado, se llena. No, y ya, ya le va a deparrancar ahí. Le ha puesto el collar porque no le pierda ya. Se la va a repartir. Que jodete, no fui yo. No discute, la calidad no discute. Va María, cuéntelo la experiencia pues. Tomada aquel día. Ese día la María, ese día la María estaba con humor. Porque cuando hay calidad no hay competencia. Es que miren pues cuando uno se siente feliz haciendo con lo que le gusta pues no hay nada más feliz eso. No hay nada más que hacer. Hay que ir haciendo para sentirse feliz. Sí, y ese día venía que gritando. Que a donde había comprado un chaparro que le había dado yo. Venía. Para navidad. Eso si es cierto. A donde hay medio. Contenta venía la hipótesis. Y desde ese entonces una alegría que le ha quedado quizás. Se mejoró. Verdad que sí. Mejoró usted. Mejoró usted. No, yo lo único que digo que cuando uno encuentra la felicidad ahí es. Todo lo hace. El que? Todo lo hace. Ve. No, ahí está muy equivocada yo no. Se va a los pies, se deja la mirada del sol. Sí, sí, sí. Oye que es rica gente que me haga así María. Sí, sí, sí. Mira María tiene. Mira, mira. Tiene. Mira, mira. María cuanta experiencia Dios mío. Jajaja. Cuanta experiencia. María cuanta experiencia Dios mío. Yo voy a ir a clase con la María. Necesito. Dice que ella ve como los caballos, dice los caballos más corren en la noche. Ven claro. No, los caballos ven de noche como si de día. No, es que los. Puede hacer masaje en los pies. La vicha es inteligente, es un poquito de estudio. No quiero. Viera que masaje. Mira, mira, mira la experiencia. Mira la experiencia Dios mío. Jajaja. Ya me lo. Me tocó el marzo. Jajaja. Hágale, hágale, hágale. Jajajaja. Hágale, hágale, hágale. Jajaja. Jajaja. Y con las dos manos. Y con las dos manos. Vaya y vayas y hacerle. No, es que esta María es curandera? Si. vaya si un suscriptor está falto de la naturaleza la maría lo cura fíjense que hay personas que padecen de la naturaleza se enferman de la naturaleza bien hombre o mujer fíjense que una mujer aquella vez estaba solo enferma pasaba se acompañó y eso fue la cura eso va a ser bárbaro yo todavía no me he agarrado enfermedad no me estoy diciendo a mi no es verdad porque aquí en el cajete estaba uno pues si fue en el desarrollo los hipótesis yo ya no no pero usted ya no si usted ya está más recorrida que a ver que dio mincho dio mincho dígale que tenía aspectos naturales para él dígale pero ya no el carro viejo le está diciendo como la mugre de esta uña pero ya con eso que me dijeron ya no el carro viejo le está diciendo bien recorrido díganmele una palabrita por favor ¿quiere un masaje? pero es que hay carros nuevos y todos se funden también no digamos ya viejos no yo estoy hablando de los carros no yo también yo también todo es montarse si 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 dependiendo de mi chiquita y dicen que las señoras son las que mejor ajá no es que dicen que los viejos tienen experiencia como dijo la canción aquella si que las mujeres de cuadernos de 40 son las que más atienden si yo por dos tiene experiencia no porque no tenemos 40 miren así como usted no debería dar clases a nosotros no pero no tenemos clases pero ya no guarda porque ya estoy muy chiquita ¿cuánto quieres? no tengo 40 todavía me faltan me faltan dos 30 no 37 3 me faltan pero ya está para dar experiencia si me he hecho a decir que el puyo tiene para nosotras por línea de la despedida ajá si la catherine quiere a ver si hay vuelo los tres tiempos de comida solo dos solo dos ah solo dos si la maría así y la norma que es hacia los planchados solamente dos chiquimulilla y y este no nada que ver solo dos esquipula no ah usted es la capital la capital la esquipula la esquipula y capital usted la capital el mero centro ajá ajá ya 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 me pusieron en duda no saben ni cuál es esquipula en el centro ni nada como me he ido en la capital díganse ajá en el centro en el centro ahí en los perdimos en el centro en el centro me perdí díganse miren la capital cualquiera se pierde sí tiene razón en esta capital no cualquiera se pierde no ajá adiós los michos se pierde adiós los michos está traumado ahi ya está bravo ya pero como yo soy milla ya ve que le dan una no es que a él a él lo enojan cuando le tocan lo tiernito ajá ajá ahorita no le lo hemos tocado no le lo tocaba que había mira que yo me pongo ah enbebidor ajá enbebidor ajá no se te está loca siendo que me ajá ajá siempre la trata pues que dicen que del odio al amor hay un falso no se ha prohibido reírse ahora aquí por allá como de la boca yo soy milla dice dicen que hay personas piensan que por eso es malo secretearse así entre compañeros allá y otros aquí porque piensan la gente que están hablando de ajá si eso sí es feo o que estén riendo pues digamos así pero de espaldas ajá yo siento de que estoy hablando de espaldas todos los salvadoreños ya tendremos erro pero aunque lo estemos haciendo correcto pero nosotros piensas que no como uno piensa siempre hay que uno piensa es mejor evitar todo eso como uno piensa con la cabeza ajá lo único que es fina ajá como la caca de la gallina ajá la caca en grasa eso no dice que la ha dejado notizada esta bicha con la confesión con la confesión que le pegó ahora ajá que usted la miraba tan humildita y yo dije guau todavía lo preguntó ya mí a micho y es verdad sí micho le dijo a la norma no lo contó contó a todos porque no no esa cosa no puede contar en video fue aparte así cuando estábamos grabando cuando dijo a todos pero ella pagó el ojo para donde usted ahorita y no hay el video a quien le he contado yo adiós ajá aquí le he contado las cosas que nunca las voy a sacar y cuando yo ya sabemos y entonces porque le está pagando el ojo pues yo no entiendo yo maría yo no entiendo lo que pasa es que él había venido aquí dice micho que por en vez de ustedes andan felices y por rato dicen se agarran dije ajá ustedes dos no pero es que cuando andan en sus días cuando anda William a la par aquí su novio dice micho pues porque no le gusta que William le hagan las normas oigan otro ya ya es otro chicle ya es empezarlo a mascar porque es otro rollo ya como es que vos te nos hagan que William le hagan las normas no no vaya este día loco este mecho y ahí te está volteando se pone morado y renombroso ahí ya veniste retroceso ah es cierto si de la mar es cierto yo como lo hago también en el pueblo así si ah Leo está hablando usted va y nos va tropezando de lo de máscara si es verdad eso yo ya iba por otro lado pero no ya me encarrilé otra vez ya volvió ya volvió caer cabal al centro ajá no y como así tiene que ser no hombre si levantaste que la piedra no se va a caer no se ha cortado cabal estoy aquí bien es que así tienen que ser pues rato tienen que caerse mal y rato bien pues nunca puede ser pues bien un señor de arriba es don perfecto va que sí va que sí oiga la norma hipócrita ma hipócrita mincho te está hablando la norma pero como la escuela ella la da pero como chua polla hue polla mano hoy si se prendió vaya vaya a mí me gustaría que dijera el nombre para cada quien aventar sus pedradas porque yo me siento indefensa yo me siento me siento como que como que conmigo la bomba de vuelta me siento me siento en medio de esta discusión me siento acosada dios me siento entremedio de esta discusión yo soy buena para echarle leña al juego este diablo es malo dijo mincho allá oiga no de ahí le toca a los piernitos lo malo que usted lo malo que lo malo que cuando le dicen atizarse enojan pues ellos no tienen que enojarse pero yo solo risa me da chiste me da me da me da me da me da me da uno tiene que chistar y como la boca y como yo he dicho yo soy mía y yo chisto y no quiero siempre chisto porque es imposible que no chiste pero a veces hay una rima sin serio y hay una rima hipócrita ay es que huevo y aquí hay bueno mira me vas a decir nombres porque yo por eso digo dijo 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 yo digo nombre de un solo baja digo la cáterin digo mincho digo la amarilla digo yo digo yo siento pero a ver ya no siento no sé qué pasa ¿qué está pasando aquí? yo siento ajá